y qué más gente cómo están espero que estén muy bien el día de hoy toca hablar de tecnología y vamos a hablar un poquito más de software porque hay muchas pero muchas cosas que aclarar acerca del software y mientras tanto vamos a ver uno que otro ensamble o algo así que haya hecho estos días este ensamble que están viendo acá es un ensamble que me envió un suscriptor que juega en gplp este ensamble lo compró en una tienda y me lo envió para hacerle la reestructuración y cambio extremo ya al final del vídeo mostraré un poco cómo quedó este ensamble a final de cuentas que le metimos una refrigeración líquida ventiladores rgb en fin un montón de cosas un cambio extremo así muy muy ficti por otro lado vamos a hablar un poco de software qué es el software el software son todos los programas que permiten el uso de los componentes listo toda la parte no tangible de un computador no importa si tú tienes el mejor computador del mundo creado por la nasa y demás si tu software es una basura pues tu computador va a tener problemas en este momento los principales problemas que se generan en un computador son por culpa del software la mala manipulación es una de las grandes causas de esto no importa si tu equipo es nuevo y tiene 20 mil antivirus si tú no sabes diferenciar qué es un virus y qué no lo es pues muy probablemente tu equipo esté hecho un desastre la mayoría de gente descarga películas música o lo que sea desde el navegador chrome busca películas gratis no sé qué y ven un montón de anuncios de publicidad descargan donde dice descargue aquí si quiere ver la película ya y no se dan cuenta que aparte de instalar un montón de programas de publicidad están descargando virus o programas que se ejecutan en segundo plano y van a llenar la ram del pc o van a hacer alguna otra cosa extraña eso que sale un montón de publicidad a la loca no es normal es que probablemente descargaste algo que no debías eso es como el primer síntoma ya con los síntomas más graves tenemos virus que afectan directamente el sistema operativo dañan la activación de windows la ejecución de los programas eso que uno entra a una carpeta y no ve nada ve sólo accesos directos le da clic a los accesos directos y dice no se encontró la ruta de acceso cosas así son todo causado por virus como se evitan los virus no se trata de llenar tu pc de antivirus yo por ejemplo no tengo antivirus utilizo el windows defender que es lo que trae el windows 10 para controlar amenazas como se cuida uno entonces de los virus leyendo lo que descarga y descargando cosas de páginas relativamente conocidas tampoco metiendo usb es a la loca que trae quien sea las usb son el medio más grave para transmitir virus todo mundo usa usb es y uno nunca sabe dónde estuvieron no protéjanse usen su antivirus para revisar las usb es tener el sistema actualizado es una gran manera de tener rendimiento pero también tienen que tener en cuenta muchas noticias y si es bueno o no es bueno mantener el equipo actualizado cada fabricante saca actualizaciones de una manera bastante continua pero a veces esas actualizaciones vienen con bugs o problemas como ya pasó hace como un mes con envidia que prácticamente al que sea que descargara la actualización y tuvieron a 1060 se le apagaba automáticamente la tarjeta de vídeo esto porque pasa porque así todas las tarjetas de vídeo tengan el mismo chip del mismo fabricante las ensambladoras hacen algunas modificaciones así que puede que algunas de algunas tarjetas de asus o de gigabyte tengan x o y cosa y a envidia le haya faltado poner eso y pues no sirve así tal cual pasó entonces yo en términos de actualización de drivers tanto para tarjetas de vídeo de amd y de envidia aconsejo que descarguen la última versión que tiene el fabricante de la tarjeta de vídeo no descarguen la que sale con la aplicación de geforce experience porque puede que tengan algún problema ya que esos son los últimos drivers que saca envidia directamente y tal vez no tengan en cuenta las modificaciones que hace el fabricante de la tarjeta de vídeo entonces esa es la primera aclaración la segunda aclaración es para todos aquellos que tienen windows 10 activado y tiene la posibilidad de descargar todas las actualizaciones de microsoft no microsoft hace actualizaciones cada que se le da la gana así que muy probablemente han experimentado eso de su pc necesita actualizarse reiniciendo o cuando apagan el pc y lo vuelven a aprender dice estamos actualizando su pc por favor espere y le toca esperar a uno una hora microsoft implementa actualizaciones para su sistema mejorando vainas de la interfaz el rendimiento etcétera etcétera pero también pasa que no tiene en cuenta algunas cosas lo mismo dependiendo de cada fabricante de pronto el chipset o cosas así modifica vainas y puede que tu sistema falle eso es también normal por lo que no es tan mala idea desactivar las actualizaciones de windows en algunos casos porque es que a veces digamos para los casos particulares de intel con estas fallas de seguridad que tuvo espectre y etcétera microsoft tuvo que implementar un montón de actualizaciones del sistema para tratar de solventar esos problemas no intel dice bueno qué hacemos por favor microsoft meta esta actualización que le vamos a dar para todos los procesadores intel entonces todos los que tuvieron procesador intel automáticamente comienzan a descargar esas actualizaciones de seguridad eso que afectaba el comportamiento del procesador la forma en la cual interactúa con la información entonces es un cambio drástico por eso es normal que pasen cosas raras como que se meta la bios o que aparezca escaneando el sistema o cosas así no tiene nada raro windows 10 es un fastidio así que actualiza cada nada así que una opción para todos aquellos que tengan windows 10 activado es desactivar las actualizaciones de windows en que va a impactar eso para el usuario promedio no tiene mucho impacto porque esas actualizaciones están más pensadas para empresas que si necesitan proteger mucho su información y cosas así o para hacer modificaciones grandes a arquitecturas entonces no es tan necesario que lo tengan activado la bios también es una cosa que deben tener actualizada un paso anterior a la última versión que haya por la misma razón la última versión que hay de las bios siempre tiene aplicaciones que están en pruebas entonces puede que tenga problemas tanto en latencias de las memorias como en configuración de las frecuencias del procesador así que y puede tener otro lista larga de problemas así que por favor no es que estén actualizando la bios a cada rato cada vez que salga algo sino que manténganla un pasito atrás a la versión a la última versión que haya porque pues ya es una versión que está aprobada etcétera etcétera y tiene la configuración ideal y más segura para su pc a grandes rasgos es más o menos esto lo que tienen que tener en cuenta en cuanto al software grande tarjeta de vídeo los drivers de la tarjeta de vídeo los chipsets de las placas base también se actualizan de la misma forma ir un pasito atrás en la actualización utilizando los drivers que se encuentran en la página del fabricante de su placa base y en cuanto a windows 10 lo mismo pueden o desactivar las actualizaciones o puedes comerse las actualizaciones y rezar porque todo esté bien esas son como las grandes ventajas y desventajas y como lo que tienen que tener en cuenta ya sea que tengan un pc formate en un pc o hayan comprado uno o piensen armar uno eso son cosas que tienen que tener en cuenta los antivirus la verdad en este momento gracias al windows defender han perdido mucha pero mucha relevancia entonces las empresas de antivirus lo que están haciendo es ofertar sus productos y uno como que los descarga y escanea así sea un pc totalmente vacío recién instalado todo les va a detectar un virus supuestamente o alguna amenaza con el fin de que el cliente como que se asuste y digo por dios tengo virus necesito un antivirus y lo descargue siendo que no es tan necesario así que tener un antivirus o otro u otro no es tan necesario más bien es como educarse a ver qué es lo que tienen que leer a la hora de instalar un programa y esa vaina y ya 3 2 1 y bueno creo que eso ha sido todo por este vídeo corto de cosas a tener en cuenta con el software grande cosas que tienen que instalar no instalar y como más o menos tienen que tener el orden de eso estos días voy a hacer como el tutorial de cómo se formatea un pc con instalar windows y todo eso porque me parece que es una cosa muy básica que todo el mundo debería saber y también cómo diagnosticar los problemas que pueda tener un pc porque hay dios mío hay unas cosas que pasan que dios en fin gente espero que este vídeo les haya sido de utilidad nos haya entretenido y si deseas que yo ensamble tu pc gamer puedes contactarme en mi facebook oficial el cual encontrarás en la descripción de este vídeo y practiquen fortnite ya lo he dicho varias veces practiquen fortnite porque de pronto hago algo grande en fin éxitos gente se cuidan